Hola, Santa Cruz, te trajo un gato de verdad. ¿Y cómo fue eso? ¿Encontró tu casa? Encontró mi casa y me puso una foto de mí. Y me trajo una bicicleta y unos colores nuevos. ¡Guau! Platícame más del gato, ¿llevaba pilas o no? No, era real. ¿Qué color? Color gris y pequeñito. Le dábamos lechita en una jeringa, pero ya tomó en su mamila. Le caería grande, pero se tomaba. Hasta que se llenó y se durmió muy pronto. ¿Y es suavecito? Esponjocito. ¡Ay, qué bonito! Oye, ¿qué colores me dijiste? Color gris. Gris. ¿Y cómo se llama? Se llama campeona. Es hembra. ¡Guau! Entonces es gatita. ¿Y qué más? Y es callejera. Callejera. ¿Y la vas a cuidar? Sí. ¿Y quién va a recoger la popó del gato? Supongo que va a ser popó. Y apestoso, tal vez. Hasta el día la caja apesta popó. La queremos cambiar. Pero se va a despertar. Ah, ¿una caja con qué? ¿Qué tiene la caja? Ropita así, pero la uno y la... Ah, bueno. No sé si sepas. Se le pone una cajita de arena o de tierra para que haga su pipí, su popó y él, este... ¿Cómo se dice? Lo entierre ahí y no huela río. ¿Ya? Bueno, despídete pues. Adiós. Bye. Adiós. Adiós.